Amigos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Les deseo que terminen de pasar un resto de fin de semana increíble. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de las refinerías en México y es que ustedes saben muy bien que próximamente se va a inaugurar la refinería Olmeca, una refinería que va a ser 100% mexicana y también la refinería Deer Bar que México le acaba de comprar a Estados Unidos. También hay otras refinerías que se están remodelando en México para que queden al 100% en funcionamiento. Estos proyectos se dicen que van a traer importantes ingresos al país. Vamos a ver esta nota. La verdad es que estoy sorprendida. México es un país tan bendecido que cuenta con grandes recursos naturales como el oro, la plata, el litio, el petróleo. México ocupa el lugar número 15 en reservas de petróleo en el mundo. Un país que goza de muchos climas, de muchos paisajes. También cuenta con una excelente ubicación geográfica que lo ha favorecido con el tema del comercio de mercancías. Pero bueno, no me quiero extender más. Vamos a ver esta nota tan importante. Antes los invito a que se suscriban en este momento al canal. Lo pueden hacer en el lugar donde se encuentran. Solo es darle click al botón suscribirse. Eso es todo para que ustedes sean los primeros en ver los nuevos videos. Y también les dejo mis redes sociales donde les estoy compartiendo muchas cosas, mi día a día. Estamos interactuando. Así que los espero por allá. Y bueno, mis queridos amigos, recuerden que en la descripción les voy a dejar el link del canal oficial de esta nota. Todos los créditos a nuestros amigos del equipo de Conociendo México para que ustedes vayan a su canal a dejar su like, a suscribirse y a revisar su información. No se la pierdan. Y bueno, mis queridos amigos, no los quiero hacer esperar más. Y vámonos recio. Pese a las caídas de los últimos días, el petróleo sigue encaminado a una ganancia trimestral. Los precios del petróleo están subiendo por la elevada demanda de combustible, mientras que la oferta sigue siendo escasa debido a las sanciones impuestas al crudo de Rusia tras su invasión de Ucrania. El petróleo sube este martes en sintonía con los mercados financieros, al tiempo que los operadores consideraban que la escasez de existencias pueda mantener los precios al alza, incluso si la economía mundial se contrae. La demanda de China se está recuperando en un mercado que está teniendo dificultades para aumentar la oferta de petróleo, lo que implica que es improbable que los precios bajen. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en 2022 se prevé obtener 1.300.000 millones de pesos en ingresos por la venta del petróleo, los cuales se destinan al subsidio para que las gasolinas no suban de precio y queda un excedente. En su conferencia de prensa matutina, mencionó que el precio promedio del barril de crudo ronda entre los 110 dólares, por lo que se destina dinero a estímulos a los combustibles y se estima tener un excedente. Comentó que los ingresos que se obtendrán por petróleo representan alrededor del 25% del presupuesto nacional y mencionó que la recaudación fiscal no se ha caído, por lo que se cuenta con recursos para obras como la refinería Olmeca y el Tren Maya. El mandatario destacó que al 15 de junio se ha ejercido el 43.3% del presupuesto aprobado para este año, alrededor de 667.000 millones de pesos. Apuntó que 443.883 millones serán destinados a programas sociales prioritarios, para lo cual se han gastado 213.000 millones. Si bien los precios del petróleo siguen aumentando, México siendo un país petrolero se verá beneficiado. Estamos pendientes porque no hay su ejercicio. A ver si me pueden mandar de favor la hoja de gasto, el último corte de programas. Juan Pablo, vamos acorde con el programa y lo que queremos es que no haya déficit. Ya no es el tiempo de antes, de que no se trabajaba. Ahora tenemos que estar autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan, porque se está avanzando. Necesitamos, por ejemplo, más recursos que ya estamos consiguiendo para la refinería de Dos Bocas, más recursos para el Tren Maya, más recursos para la presa de Santa María en Sinaloa. Afortunadamente no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del aumento en el precio del petróleo, porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos, porque el petróleo está en promedio en 110 dólares el barril. Entonces, calculamos que este año, solo por la venta de petróleo, vamos a tener alrededor de un billón trescientos mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25 por ciento, 20, 25 por ciento del presupuesto nacional. No, no, ahí hay que descontarlo, pero sí tenemos en el balance un excedente. Entonces, estamos trabajando para que se cumpla con todos los programas. Este programa de salud lo tenemos que tener para el año próximo. Que se eleva el precio de las gasolinas, porque se perdió capacidad de refinación en el mundo. Entonces, no se le puede poner petróleo crudo a los automóviles, se le tiene que poner gasolina. Y aunque se tenga el petróleo crudo, extraerlo lleva tiempo, pero lleva más tiempo refinarlo y convertirlo en gasolina. Eso es lo mismo del gas. Se puede tener gas, pero ¿cómo se transporta? Si no se tienen gasoductos, si no se tienen plantas de liquefacción para congelarlo y transportarlo en barcos. Si no se tienen plantas regasificadoras, eso lleva tiempo. Entonces, sí se podría en corto plazo hacer frente a todas estas necesidades. Sí se unen esfuerzos, aunque lleva tiempo, por ejemplo, una batería de plantas solares en Sonora hasta la frontera, no sólo permite tener líneas de transmisión en Baja California, sino poder hasta exportar energía eléctrica a California. y proyectos proyectos así de los dos gobiernos. Estamos trabajando en eso. Tenemos que cumplir para que en todas las comunidades de México haya internet. por eso tomamos la decisión de comprar acciones en Altán para quedarnos como socios mayoritarios. ya tiene el gobierno el Estado mexicano, el pueblo de México un sistema de comunicación que no tenía. Desde que se entregó teléfonos de México no había. Ahora se tiene ya un sistema de telecomunicación. Claro, mixto, porque hay también participación privada. Hay empresas que tuvieron confianza porque nosotros no podíamos participar si no contábamos con la mayoría de las acciones. Es decir, si no era el Estado socio mayoritario lo que nos permite manejar la empresa, tener más asientos en el consejo y los inversionistas privados que ya estaban en la empresa, nacionales y extranjeros aceptaron, nos dieron su confianza para que nosotros manejemos la empresa porque ellos saben que ya no hay corrupción. Amigos, como ustedes se dan cuenta, el precio del petróleo está subiendo debido al aumento de la demanda del combustible. Por otra parte, la oferta es escasa y esto por las sanciones que se imponen en el crudo de Rusia debido al conflicto que ha presentado con Ucrania. De verdad que todos estos temas mundiales afectan los diferentes precios, en este caso en el precio del petróleo. Sin embargo, México está desarrollando todos los proyectos, proyectos como la refinería Olmeca que mencionábamos al inicio del video, la refinería DIRPAR y otras refinerías. Se dice que con estos ingresos se crea un subsidio para disminuir el precio del combustible en México. Me parece excelente, ojalá realmente se vea reflejado en el bolsillo de los mexicanos como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y por otra parte también se habla de la recaudación fiscal, se dice que con estos recursos se va a contribuir con la obra del Tren Maya y también con temas sociales, con proyectos sociales. De verdad que es satisfactorio ver que realmente el pago de los impuestos se ve reflejado en este tipo de obras, ojalá esto pasara en muchos lugares del mundo. Y bueno amigos, hasta aquí este video, si les gustó dejen su like, suscríbanse ahora mismo al canal, no se lo pierdan, los espero mañana en un nuevo video y les dejo por aquí todas mis redes sociales donde estoy en contacto con ustedes, así que los espero. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima cita. Bye.